No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé I've been holding on, I wouldn't let you go Cause every time I try to find a loophole I've been slamming the door and just leave you cold When I come back you feed it up the south pole You see my body rush for the escape While my heart wants to stay I run away, hit the road in an old mustang But I keep turning back just like a boomerang You're like a backseat goes letting me to stop Buen día, buenos días, me veréis muy blancas porque me acabo de aplicar el protector solar ¿Qué tal estáis? Feliz día, feliz viernes, por fin es viernes El cuerpo lo sabe Mi cuerpo lo sabe que estoy más hecha polvo que de normal Tengo un poco más de... estoy de lo mío un poco más de lo normal Sobre todo de la parte de los riñones No sé qué me pasa pero llevo unas noches que no puedo ni prácticamente dormir bien Descansar bien por el tema riñonístico Pero bueno aquí estamos, mujer on power activado Os prometí que hoy os haría como sea y como pudiera el vídeo Aunque fuera más cortito la resolución del sorteo del smartwatch Que el smartwatch por cierto no lo llevo ahora puesto Ahora iré porque se está cargando Que hoy ya se le ha finiquitado la batería Desde que os hice el vídeo me ha durado la batería hasta ahora, hasta esta mañana Que me he dado cuenta, digo madre mía no tiene batería y lo he puesto a cargar Como habéis visto que os he puesto un clip al principio del vídeo Me he preparado el desayuno, ya me he comido ahí fuera Me he comido las tostadas con mis hijos Y mientras llegaba Soraya Y el café con leche es que me he pasado calentándolo Y no he podido terminármelo y por eso lo tengo aquí aún Voy a hacerme un maquillaje porque no es plan que os grabe el vídeo Luego me despida y todo Después del sorteo con este careto Y así también ya estoy maquilladita un poco para pasar el día Y luego ahora cuando me maquille Pues si a alguien no le interesa y solo le interesa Básicamente la resolución del sorteo Pues que adelante el vídeo Donde empieza la resolución del sorteo En el minuto cuando esté editando A ver si os puedo poner por aquí abajo En que minuto empieza la resolución del sorteo Para que vayáis directas a la resolución del sorteo Por si no os interesa nada más que el sorteo Que no me hace mucha gracia Que si solo os interese Siendo de corazón hablando claro Solo os interese lo del sorteo También me gusta que os guste verme a mí Pero bueno Sabéis que estoy muy contenta Que ya se acerca el sorteito pronto Lo haremos en cuanto lleguemos Yo la verdad que me esperaba en septiembre A finales de septiembre por ahí Que llegáramos a 50.000 Sabéis que os voy a sortear Una gargantilla de Bésica Y os voy a sortear los meteoritos Y la brocha original de Guerlain De los meteoritos Más los meteoritos en el tono 2 Clay Que es el que más me gusta a mí Que es el que he usado tan a gusto Y me los quiero volver a reponer Pero bueno Como aún están dando sus últimos coletazos Cuando le queda un poco Pues cuando ya no queden Entonces será cuando Estrella los reponga De momento voy a pillar Los que sean para el sorteo En cuanto pueda Y cuando lleguemos a 50.000 Y vais a tener el sorteito En el canal de los meteoritos Y ya sabéis que luego habrá otro sorteo Cuando pase muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Que no hay prisa Y cuando se llegue Ya os lo digo Siempre se llegue A los 100.000 Tendréis otro sorteo de estos Con un producto Que a mí me guste mucho Que sea de calidad Porque para estar sorteando A lo mejor A no ser que una marca me diga Estrella quiere sortear esto Lo otro vale Pero yo para hacer un sorteo Prefiero que sea Con una fecha Con una fecha Con un número de suscriptores Preciso Que sean de 50.000 y 50.000 Yo me he puesto así ahora a mi cabeza Igual luego cambio Y lo hago En otro tipo de Cuando lleguemos a menos suscriptores O a más Pero de momento Me lo he propuesto Hacer así cada 50.000 Un sorteo Con un producto Que me guste mucho Mucho Y que sea de buena calidad Buena calidad De una marca guay Para haceroslo a vosotros Y a vosotras Por agradecimiento Por seguirme Sin más ni más Entonces nada Me voy a hacer un maquillaje A cámara rápida Y enseguida nos ponemos Con la resolución del sorteo Simplemente un videito Y cortito Para desearos Feliz feliz fin de semana Y enhorabuena Va luego A la ganadora O al ganador Me voy a hacer un look sencillito Con la paleta Sabéis que se acercan Dos nuevas mercadonísticas Paletísticas Uno para un sin vivir La Toffe Tentacion Entonces me voy a hacer un look Con esta paleta Rapidito Ya llevo todo Llevo La hidratación Que me he puesto Lo de colágeno De Procis El protector solar De Clarins Que le quedará Para una vez más Y ya Clarins Se terminó Iré terminando Todo esto Y es un protector Que me ha gustado mucho De alta gama Es un protector De alta gama Me ha gustado mucho Pero tengo que terminar Estos dos El de Sofie Skin Y el de Nivea Ya cuando acabe El de Sofie Skin Y el de Nivea Que están bastante enteros Pues ya me miraré Cual me cojo ¿Vale? Si el de Clarins O cual Pero como aún Le quedan ahí a los otros Pues no No se puede Sobre todo Con las bases de maquillaje Y las cremas Y esas cosas No me gusta a mí Tener un arsenal Porque son productos En crema Y se echan a perder Entonces no me hace gracia Bueno ya no hables más Que lo tuyo Es hablar estrella ¿Veis? Mientras he hablado tanto ¿Veis? Yo me he puesto Mi protector de Clarins Y mis cremas Y yo no me noto Mucha alergia Ni nada en los ojos Hoy A ver cómo va la cosa Entonces nada Voy a empezar Con el maquillaje Y empezamos ¡Veis! 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 I try to fight you off But it's so useless You circle round me Like a moon around the earth Always ending with a kiss I'm clueless We pretend that we don't really care at all And there is nothing I can do I am madly drawn to you I know you feel the shame You got my heart strings tangled up You got my heart strings vibrating for you now There's something more that you don't want to admit it We're perfectly all the same You got my heart strings tangled up You got my heart strings vibrating for you now There's something more that you don't want to admit it And there's something more that you don't want to admit it You got my heart strings 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 Pero me he dado cuenta que te tienes que hidratar mucho la ojera Porque para seco, para seco, para seco Y como base me apetecía cambiar Y como la quiero ir terminando Porque me ha gustado bastante esta base ligerita No engrasa la piel No la deja reseca, deja un mate satinado muy bonito La mate Amporeles, que la tenéis en Mercadona, vale Me he puesto esta de Fit Me Y nada, ahí ha entrado Roberto Y digo, ¿qué habrá pasado? Y yo ya, estrella, pues asusta Porque eso no la hace venir Roberto Prácticamente ahora será cerca de la hora que él se para en el trabajo a almorzar Y resulta que es que se ha dejado en el bolsillo de un pantalón que llevaba ayer La llave de una cosa que le hacía falta en el trabajo Y ha tenido que volver Y ya, estaba poniéndome el rimel blanco, la base de ese He tenido que hacer un parón y ya no me han quedado las pestañas igual en las dos Pero bueno, como no me he puesto y delineado ni nada por curarme en salud Digo, no sé a qué me entre la alergia, pero no Y la verdad que estoy bastante bien Y me noto los ojos bien Entonces, por el momento, no lo digas muy alto estrella Porque basta que digas que te notas los ojos bien Como para que te entre la Alexa La Alexa Hoy la Alexa, la alergia máxima Voy a retirar la Toscana Que es una máscara que me gusta mucho como me deja las pestañas Pero tengo los sentimientos encontrados con ella Porque me cuesta bastante desmaquillar Pero vamos, que te pones y te la desmaquillas Y fijaros, aún tengo aquí esta Que no quiero comprarla otra vez Porque es mi favorita, la Sensational de Maybelline Porque sé que si la compro no voy a usar las mercadonísticas ni nada Y aquí tengo abiertas un montón de máscaras No, estas son de... De... Esta es de Benefit, esta de la revista Son de cejas, esta de Kibest Pero esta también me gustó mucho, eh Cuidado la rosa En fin, que te enrollas y no acabas la resolución del sorteo ni nada Estrella, es que te gusta mucho darle a la sin hueso Es que te encanta Pero es por deciros un poquito lo que me he puesto en el maquillaje Me he puesto el colorete de Machique Studio Ahora me peinaré Un poquito de iluminador en el lagrimal Que tengo ahí algo A ver, ¿qué tienes ahí, mujerón? Ay, una cosilla Será una legaña Y me he lava la cara esta mañana en la friolera de dos veces, eh Que no, que no me haya lava la cara El labial, antes de guardarlo El... Sí, porque yo no voy a engañar Yo me pinto los labios y ya no me retoco Cuando veo que se me va a la hora de comer o lo que sea Ya me lo quito y paso la tarde perfectamente Y si no llevo los labios pintados me da igual Pero estoy de ricamente Dándole besos a mis hijos y sin labial Me gusta llevar los labios pintados No os voy a engañar Como a cualquier mujer nos gusta estar bien con los labios pintados Pero cuando te gusta mucho estar con tus niños y darles besitos Pues te gusta también tener tu labial natural Bueno, pues este sería el 06 de lo fluido mate de Mercadona Que es un tono rosa Pero es un rosa así más otoñal, más subido Y me gusta Iluminadora en el lagrimal Como va a ser la Fit Me Y luego ya pues me he hecho un luz súper sencillo Como me conocéis a mí así neutral Con la paleta esta que por cierto me cogí la de Essence Y no recordé que esta tenía un dorado también bonito Pero es que para igualar el dorado que trae oro líquido La de Essence Que es la última de Essence Vamos a compararlos Sí, este es más dorado El de Essence es más oro líquido Mirad Este sería el de la Tentatión Y este Este Vamos a hacer swatch Hoy ya me he quedado yo Digo, me he cogido la de Essence Por el dorado básicamente Este es como Magriter Es un dorado precioso El de la de Essence Y este sería el mercadonístico Vamos a toquetearlo Y ya guardamos paleta Guardamos todo Y nos vamos Veis, no tiene nada que hacer Este es el de la de Mercadona Y el de Essence es como Son bonitos los dos, vale Pero este, yo me quedo con este Me gusta un poco más Vale, ahora ya Por enseñadora de sombras Tienes que usar una toallita Ah, no os lo dije En un vídeo Lo iba a decir Y se lo tengo ahí abajo Y no me había acordado Ahora os lo digo Voy a ponerme el Arreglarme el pelo Por cierto He entrado a la web de Nuxe No sé lo que cobrarán De gastos en vídeo Porque aún no he hecho el pedido Lo quiero hacer hoy o mañana A ver si tengo un rato Pero como tengo que hacer Lo que os dije De elegirlo De las colaboraciones y todo A ver como se da la cosa hoy Se acabo de editar Antes de que se vaya a dos horas Ya, si me da tiempo A ver si hago el pedido He visto que tienen en Nuxe Porque yo no quiero ser ansia viva Porque luego los productos A veces se nos echan a perder Solo por ansia viva De comprar grandes Como los perfumes No Mejor Pillarse Un botecito de esto He visto que tienen De 50ml Incluso de 30ml Super bien de precio Nuxe original Ese de 30ml No creo que esté en la farmacia Entonces seguramente Me lo pida por Nuxe online Porque es que este Lo estoy usando Pero es que no lo estoy usando A gusto ¿Veis? Ahora yo me lo pongo En las puntas del pelo Que por cierto Está tarde Porque ahora No me va a dar tiempo Y como me duché Ayer tarde Tampoco creo que esté muy sucia Pues entonces Esta tarde Huele muy bien Pero tiene ese fondo A olor a hierro Y no me gusta ese olor Entonces lo que voy a hacer es Si puedo retirarlo O dárselo a alguna amiga O lo que sea Que no le importe a ella Ponerse el producto Aunque tenga ese fondo a hierro Es que también Tengo que decir Que ese olor Lo tiene casi desde el principio En mi aceite No sé si será Porque ya ha pasado los 12 meses Pero es un producto Que está muy hermético ¿Veis? Muy cerrado No sé por qué Tiene ese olor Y fijaros Es que le queda un montón De producto No sé También al estar Pone aquí Hecho con un 98,5 De aceite de origen natural Y vitamina E A lo mejor Se enrancia antes Y es libre de siliconas No es mal producto Deja el pelo muy bien Hidratado Más ligero No es un aceite Que sea más denso Como el de L'Oreal Aceite extraordinario O este Pero este poniéndote poco Queda un pelo muy bonito también Y este me encanta Mirar como va ya Este ya va por aquí Para la época de invierno Que tienes la piel Un día más seca Le añades una gotita o dos A la crema hidratante O a la corporal El aceite ese de argán Es un básico para mí De Procic No me voy a hacer nada ¿Veis? Me voy a ponerle mi diadema De estrellitas A ver hoy viernes Todo que me lo haga Y tampoco me ha contestado Entonces que sorpresa ¿Qué sorpresa le vas a dar A tus estrellas No me queda muy lejos? No me queda muy lejos Es una tienda de decoración Muy chula Aunque aquí ahora Donde yo vivo Han abierto otra Me ha llamado la atención Tienen de todo Tienen sillas De estas como las que yo tengo Que no son las sillas Más buenas del mundo Pero bueno Están bien Son unas sillas Que son muy cómodas A 30 euros cada silla Que te sale muy barato Pillarte cuatro sillas O alfombras muy bonitas No sé Es una tienda de decoración Muy chula Muy chula Tienen cosas muy buenas Hay un baúl de corona Que para el cuarto de mis hijas Me ha encantado Pero Tienen ya un baúlito Más Es que este baúl es muy bonito Y vale 40 euros Es precioso mirar Ese baúlito Para las nenas de corona Pero es que me da miedo Que un día Les dé una locura Cierren el baúl Se pillen la mano O esté cerrándolo Y le pillen la mano a la otra No sé Porque como tiene Las bisagras esas Es que yo Al final Las madres Les damos mucho al coco Y al final Un cojín de pompones De unicornio Que es de muerte lenta No sé La tienda Os voy a enseñar la portada Porque me estoy enrollando En el vídeo mucho Pero ya os he dicho Que si me veis Es porque quiero que me veáis Porque os guste verme No solamente porque este vídeo No solamente porque este vídeo Trate del sorteo Pero bueno Cada uno Libre de hacer buenamente Lo que quiera Ya os he dicho Que os habré puesto En qué minuto Empieza Este perchero Que si no fueran mis hijos Tan A ganes Como yo digo Ahora Están en una edad muy mala Me gustaría mucho Para la entrada de casa Porque tiene Para colgar la ropa Y luego encima Si se quiere Sentar alguien ahí A calzarse O descalzarse O dejar los zapatos Dentro Cuando llegas De la calle Porque En mi casa Nos gusta mucho Cuando llegamos Cambiarnos el calzado No entrar con las zapatillas De la calle ¿Vale? Y es muy chulo Porque mira Tú entras Puedes dejar ahí El bolso Las chaquetas Y luego ahí abajo Tienes para Para guardar cosas Banco asiento 60 euros Organizador de zapatos Está muy aseado Eso Y como mi recibidor Mi entrada es tan pequeña Pues una cosita así Así donde está La entrada Me vendría de muerte lenta ¿Veis? Esto me ha gustado muchísimo Para la entrada en casa Pero No lo veo No lo veo Y esto no creo que tengan Para online ¿Verdad? Para traer a casa Ahora os enseño Donde es Por si queréis mirarlo Ay que está muy chula Esta tienda Tiene cosas muy monas Muy monas Muy monas Tiene de todo De todo Si tenéis dineros Y cuartos Tiene de todo O un organizador De lavandería Que está de muerte Para que te organizes La lavandería Si es que la podéis Organizar así Yo no tengo la suerte De tener La galería muy grande Para poder poner Todo esto Bueno Esto se llama CentraCore ¿Vale? Por si lo queréis mirar ¿Eh? Me parece Que ya miraré Pero creo que online No hay Porque si hubiera Online Si que me gustaría Pedir Aunque no lo montara aún El banquito ese Para la entrada Me ha llamado la atención Mucho Porque tiene el perchero Que no es tan indeble Como un perchero de pie Que los nenes Los vuelcan tan rápido Y luego el asiento Ese Que no está nada Nada mal Pero digo A ver si un día Jugando Roberto Lo que sea Levanta la tapa Pone la mano Rubén Ay no sé Es que se pasan A una mamá Tantas cosas Por la cabeza Bueno me voy a poner Smartwatch Que sorpresa me ha dado Roberto Y luego entra el pobre Y coge las llaves Y me dice ¿Puedo darte un beso? Y digo Si, si Que ya he parado De grabar Para que me has hecho Un interrustus Bueno ahora vengo Ahora vengo Voy a por el reloj Bueno ya estoy Encendiendo el ordenador Que deciros Que lo estoy Lo acabo de encender No se ha llegado A cargar aún Si es que lo acabas De enchufar ¿Veis? Las 9 y 44 No se ha cargado ¿Vale? Tiene muy poquita batería Podéis poner el fondo De pantalla Que queráis Tiene múltiples Múltiples fondos De pantalla Descargáis la aplicación Que me he dado cuenta Que la mía es Verifit Pero Roberto El reloj de hombre No tienes que descargar La misma aplicación Que yo Es otra aplicación Depende del modelo Que os elijáis de reloj Os voy a dejar Toda la info Y el 50% De descuento Para el reloj Por si alguno O alguno No os toca el sorteo Y os gusta mucho Mi reloj Smartwatch Parson Ver Que hace muerte lenta Es que es suavísima La correa Voy súper cómoda Con él No me lo quito La verdad Me lo he quitado Porque lo tengo que cargar Me gusta incluso Dormir con él Porque te dice Las horas de sueño Todo el descanso Que has tenido Te controla Si quieres El ciclo menstrual El embarazo Tiene múltiples funciones Para hacer ejercicio Ya os lo expliqué Todo lo que tiene Alexa Tiene para coger Y colgar llamadas Yo El sorteo Es del reloj Como el mío Voy a mandarle Porque no se haya equivocación Ojalá que no Pero eso ya no depende de mí Como el envío Va a hacerlo la marca Directamente a vosotros Yo voy a enviarle el enlace De mi reloj Para que no haya confusión Y os envíe otro reloj ¿Vale? Porque hay Según los precios Tengo entendido Que hay con unas funciones O otras Pero el mío es súper completo ¿Vale? Entonces nada Voy a pasar allá atrás Para elegir el ganador Muchísima suerte Bueno que eso que vamos a pasar Vamos a pasar allá atrás Y elegir el ganador O ganadora Voy a elegir Ya os digo Tres ganadores Por si a lo largo de la semana Os tenéis que poner en contacto conmigo Conmigo vía email El email lo tenéis aquí abajo En la cajita de información Me tenéis que mandar un correo email La persona ganadora Voy a elegir primer ganador Segundo ganador Y tercer ganador Por si el primer ganador A lo largo de la semana No se pone en contacto conmigo El reloj pasaría Al segundo ganador O si no se pone el segundo ganador A lo largo de Hasta el viernes que viene Porque el sorteo se está haciendo viernes Haría una semana el viernes Pasaría el segundo ganador Al tercer ganador El mensaje email Que me tenéis que enviar ¿Vale? Tiene que llegarme al correo Antes del viernes que viene Si me llega después del viernes que viene El regalo Ya pasaría el reloj Al segundo ganador Si el segundo ganador no Pues al tercer ganador Yo le envío a la marca Me tenéis que enviar Vuestra dirección Vuestros datos personales Para enviaros el reloj A lo largo de Hasta el viernes que viene ¿Vale? Vamos a pasar ahí atrás Y mucha suerte Bueno ya estoy por aquí Espero que estéis viendo bien De todas maneras Cuando salga el ganador Haré un poquito de zoom Para que veáis bien Ya tengo por aquí la agenda Donde voy a anotar ahí Reloj Los tres ganadores Uno, dos y tres Ahí lo tengo ya preparado Y nada Este vídeo La verdad Que tiene muchísimos comentarios No sé si bien Yo creo que es porque es un sorteo Porque de normal Tantos comentarios No suelo tener Pero bueno 1.342 comentarios La friolera Elegir ganador ¿Vale? Vamos a ver a quien le toca El reloj El primer ganador Ya os digo que voy a elegir tres Y ahí veis que ya está cargado El vídeo Con el Del reloj Del reloj Donde os hice el sorteo del reloj Elegir ganador María del Mar Quiero entrar en el sorteo del reloj Buenos días Estrella ¿Qué tal Rubén? Muchísimas gracias Guapa Has tenido muchísima suerte Eres la primera ganadora Me voy a apuntar por aquí Ponte en contacto conmigo Voy a hacer zoom Para que veáis que no miento Que es María Ahí lo veis A ver Ahí Espero que lo leáis De todas maneras Lo voy a dejar así Ya más grandecito Para que lo leáis María del Mar Hernández Espada Vale Voy a apuntar María Del Mar Hernández Espero que me veas de normal Que seas una estrella De toda la vida Aquí Una estrella viéndome Espada Vale Ponte en contacto conmigo Muy importante Voy a elegir ganadores Hasta que me salga un nombre De una persona Que yo vea que es un nombre real Que tiene su nombre Su apellido Para luego yo comprobar Cuando te pongas en contacto conmigo Y me pongas la dirección Que coincide tu nombre Con la dirección que me pones Con tu nombre y todo Entonces eso Bueno vamos a elegir Sortear de nuevo Otro segundo ganador Elegir ganador Juana Sánchez Quiero entrar en el sorteo Vale Pues la segunda ganadora De momento no ha salido ningún chico Pero bueno Juana Sánchez Muy importante Que me mandes tu dirección Juana Sánchez Por si falla la primera ganadora Que entres en el sorteo Vale Que entres en el sorteo Por si falla la primera ganadora Enviártelo a ti A partir del viernes Si no se contacta conmigo La primera ganadora Y que coincida La persona Con el nombre Claro que sí Para enviar el producto Vale Que la marca te lo envíe Que coincida tu nombre Juana Sánchez Con el apellido Lo mismo que le digo A María del Mar Hernández Que coincida Bueno Sortear de nuevo Último ganador Vale En Carni B En Carni B Me hubiera gustado más Que fuera Un nombre Pero bueno Como es la tercera ganadora Por si acaso fallan Las otras dos En Carni B Que fuera un nombre Con el apellido Vale Cuando creéis una cuenta Intentar poner vuestro nombre Con el apellido Porque cuando son sorteos Es muy importante Que las personas Te fijas mucho Que a la hora de enviar El producto Que toquen el sorteo Poder verificar Que es esa persona Con los apellidos Y el nombre Pero bueno En Carni B Vale En Carni B A una mala Lo que puedo hacer también En Carni B Es Que me mandes por email Un pantallazo Una foto con tu teléfono mismo Con tu DNI Donde se vea claramente El nombre que eres tú Es que Hay que asegurarse En las cosas Porque conforme estoy En día a la vida Hay que asegurarse Entonces nada Cierro agenda Ya está Vamos a echar para atrás La cosa Enhorabuena Felicidades a la primera ganadora La segunda La tercera Poneros en contacto conmigo Antes del viernes Y Y ya Nos esperamos Ya el próximo sorteo Que será el de los meteoritos La brocha Y el collarcito De Bésica Si os requiero Os mando Un beso Smartbox Tenéis que Que si os gusta mucho Tenéis que Pues obviamente Pediroslo Si no os ha tocado Espero que os haya Habéis tenido la suerte Que os haya tocado Pero ya sabéis que hay una ganadora Y si falla Hay dos ganadoras más Entonces nada Pero os dejo el enlace El descuento del 50% Se queda bien de precio Es un reloj muy chulo Que merece la pena tener Que es un reloj Que la verdad Que sirve mucho Que es muy útil Porque tú descuelgas las llamadas Te puedes cuidar más Tienes un control de todo Y es un reloj muy completo En fin Os requiero Os mando un besote muy fuerte Feliz fin de ahí Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!